Juliette, voz y sentimiento Sin pensarlo más he decidido que te he de olvidar Aunque falte a lo que te prometí Porque ya no soporto esta maldad Mira lo que has hecho con mi sufrir Sé que dolerá y yo confieso que me enamoré De ti perdida con mucha emoción Pero el tiempo sé que borrará Las cosas bellas de este gran amor Sé que te fallé, vida mira mi pobre corazón Estás sufriendo solo por tu amor Gran ilusión cuando te conocí Vivo soñando que estés junto a mí Me haces falta amor Lastimaste todo mi corazón Y aunque estés lejos escucho tu voz Siento tus labios llenos de pasión Son los recuerdos de este gran amor Sé que dolerá y en el pasado todo quedará Las cosas bellas que hubo entre los dos Cada momento estoy pensando en ti Ay que tormento para mi sufrir Sé que te fallé, vida mira mi pobre corazón Estás sufriendo solo por tu amor Gran ilusión cuando te conocí Estar contigo yo te prometí Música 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 Música